¿Cuál es la temporada de Cruyff? Había europeo o había mundial, no lo recuerdo muy bien. Y es una gira que van prácticamente por jugadores no importantes del primer equipo y yo creo que la mitad de los jugadores eran jugadores de filial. No sé la cantidad que éramos, pero habíamos varios. Entonces, nos vamos a la gira Ecuador con Charlie, pero un poco ya con la demanda, un poco con la idea que buscaba Cruyff. Sí que es verdad que al final, yo creo que Charlie lo que intentó fue que dentro, sabiendo que teníamos una gira que no fue la temporada, no quiso entrar en demasía, pero sí que ya hubo pinceladas de lo que quería Johan. Yo me acuerdo que ya me hizo jugar por delante de la defensa y bueno, un poquito buscando lo que quería que hiciera. Charlie, me acuerdo que la primera charla que tengo con él me dice, mira, tienes que jugar, nosotros allí en Ecuador jugábamos prácticamente como... Yo casi me metía de central, pero luego tienes que salir al medio campo. Entonces, bueno, era una posición en la que yo... Pues hice lo que me dijo, ¿no? Hacía yo de central, pero bueno, sin tener un físico de central. Y luego, pues cuando teníamos el balón, lo que hacía era meterme ya e introducirme en el medio campo. Yo recuerdo estar los días de trabajo en Papendal. Praticamente todos los días nos íbamos de viaje y jugábamos partidos. Yo recuerdo que empezamos de partidos de, bueno, pues en principio con rivales muy flojos, muy asequibles. Y luego, bueno, pues iba aumentando la intensidad y la dificultad en el rival y en el nivel. Pero todas las tardes era el viaje, era el partido. Por las mañanas hacíamos trabajo, todos trabajos de entendimiento de lo que quería él, del juego. Había poquito automatismo, había poco táctico. Y sí que había muchas situaciones de posesiones y juegos de posición y transiciones de un rol a otro. Y bueno, pues había que ir cuajando y entendiéndolo, que no era fácil. Y voy a repetir, y él ahí en esas situaciones buscando sobre todo en el partido por las tardes los automatismos y un poquito, ya un poco las posiciones que eran, pues, prácticamente muy específicas. Yo creo que para mí fue, vengo a aprender y vengo a acompañar. Porque, claro, era, venía un entrenador nuevo, venía un entrenador novedoso. Y tú entendías que, pues, iba a contar con los jugadores más experimentados, con los jugadores con más renombre. Recuerdo que había muchos jugadores de nivel. Y además él empezó contando y probando en ese puesto. Imagínate tú si tenía partidos para probar. Bueno, nos haríamos, no sé, los días que estuvimos allí, pero piensa dos semanas o dos semanas largas. Y partí todo día, partí. Pues, imagínate, eran partidos que tuvo de probaturas. Y él empezó a probar esa posición, pues, con gente, con Roberto, con Urbano. Y bueno, y luego, pues, probó conmigo. Posiblemente con Guillermo, a la que no recuerdo. Y bueno, pues, él iba haciendo probaturas. Pero mi idea no era, mi idea de principio, después de imaginar, era un jugador del filial. Pues, bueno, vas un poquito, un poco a la expectativa. Claro que sí, con una motivación extraordinaria. Porque es tu ilusión y tu motivación, ¿no? El que te den el filial y te den la oportunidad de hacer el apetecuado con el equipo. Pero bueno, luego, mira, se dio, además, fue todo muy rápido. Porque al final, automáticamente, hay que terminar la pretemporada. Enseguida me cogió a Johan y me dijo que me quedaba con ellos. Y que era jugador a todas, todas del primer equipo. En el filial jugábamos un 4-2-3-1 o un 4-4-2. En la que el dibujo es diferente. Pero bueno, con los jugadores que teníamos, yo era el medio centro más defensivo. Y el más ofensivo era Guillermo Amor. Entonces, yo sí que me encontraba a gusto. Porque al final, pues, era el medio centro que más me quedaba en la posición. Era el medio centro que me cortaba un poco las espaldas a todos los centrocantistas en el filial. Y un poco la función era la misma. Lo que pasa es que aquí, sí que es verdad que, bueno, era todo. No había ningún tipo de pelotazo. Era todo jugar por abajo. Era todo que pasara el juego por esa pieza, por ese jugador. Ese jugador era el primero que tenía que hacer las coberturas y dar el botón para ir a presionar en el momento que se entendía que se tenía que ir a presionar. Acompañar la presión de los compañeros. Era un jugador para mí fundamental y que sigue siendo fundamental en el mecanismo de ese equipo. Piensa que era una forma de jugar atirante muy extremista. Es decir, al final jugabas con tres defensores, con cuatro mediocampistas. Además, cuatro mediocampistas que solían tener más talento que no físico. O eran más ofensivos que no defensivos. Que eran más creativos que de intentar hacer un trabajo físico. Y entonces se suponía, y jugabas con tres puntas, entonces suponía que éramos jugadores que, claro, su idea era de dar mucha importancia al balón y a la fase ofensiva. Entonces quería tener mucho tiempo el balón y mucho la iniciativa y la posesión. Pero, claro, luego había que defender. Y ahí ya estabas con un jugador menos en defensa, con un jugador más en el ataque, por norma, a comparación de la mayoría de los equipos. Entonces, bueno, pues había que entender que posiblemente en mi posición, ya hablando más específicamente, pues que era muy importante, que había que guardar mucho la posición, que había que ayudar mucho a la línea de tres, que cuando venían por los costados, para que no te tenías que meterte de central, o sea, te faltaba un defensor. Que en momentos determinados, pues había que estar cerquita de otro central. Sobre todo si el rival juega con dos atacantes, porque al final la mayoría de equipos que juegan contra el Barcelona juegan con un atacante. Por eso entendía a Johan, que te salga la gente atrás. Pero si venía y te venía, no sé, el Madrid, que juega con el Whittler y con Hugo Sánchez, pues ya, bueno, ya había que echar una mano, ya había que ponerse el mono de trabajo y era otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es, fue y es una posición fundamental en todos los aspectos. El 75-80% de las veces, juega con un equirribal más, no tan poderoso, por lo normal lo que hacen los equipos es hacer un repliegue o esperar en campo propio y esperar el ataque para poder salir rápido y poder, sorprendente, ahora no, ahora, bueno, pues el Barcelona, y por la forma y por esta regla del inicio del portero, que te puedes apoyar con el portero y que el rival puede hacer una presión alta y puede no dejar de iniciar con comodidad, pues bueno, las cosas han cambiado y ahora, de hace veintitantos años, ahora ha mejorado todo. Ha mejorado en lo físico los equipos, más pequeños en teoría que los grandes, en lo táctico. Los entrenadores están más preparados y ahora, en todo ese contrarresta, mejor en lo táctico, en lo físico, más en el juego creativo, en el juego de ataque, ¿no? Posiblemente porque yo creo que ahí ya tendieron en esa época a hacerse un poquito más fuertes en medio campo. Acuérdate que ya entraron jugadores como Yaya Touré, que tenían un buen pie y que tenían un buen manejo de balón, pero que eran más físicos. Y quizás lo que entendieron con Xavi es que podía hacer más daño más adelante. Que era un jugador que, siendo un mediocampista y que podía iniciar desde atrás perfectamente, era un jugador que podía jugar entre líneas y romper líneas con ese giro que tenía, ese giro que tenía o que tenía tan extraordinario a la hora de, con ese entendimiento de saber qué hacer en espacios reducidos. Entonces, era un jugador que maneja el espacio, el jugador-tiempo lo maneja estabiladamente bien. Entonces, entendían que Xavi podía ser un poquito más ofensivo y podía ser más beneficioso en el 8 o en el 10 que no en el 6. Y el 6, posiblemente, en aquella época con Xavi, tendieron a fortalecerle más, hacerle más fuerte. Yo siempre lo digo, a mí cuando siempre me preguntan por esa posición y me preguntan por nombres, yo me parece que siempre digo que el perfil es el mismo y el perfil del jugador que se busca es el mismo, o ágil, rápido con el balón, pero que piense rápido, que ejecute y entienda el mejor pase pero la velocidad correcta para darle continuidad al juego. Pero, para mí, el que ha evolucionado y el que nos ha hecho, el que lo ha hecho mejor en esa posición y teniendo en cuenta el momento y el tiempo que es, es el actual, con la dificultad que hay, con la presión que hay, con todo, con la intensidad y con todo, es Busquets. Vamos a ver, yo creo que ahí se encontró, aquel equipo se encontró con un equipo del Quinta del Buitre muy fuerte, que recuerdo que hizo un gran fútbol y que hizo, ganó cinco ligas. Pero yo creo que ya se veía, un equipo que posiblemente no estaba tan asentado como podía estar el Madrid del Quinta del Buitre, porque ha llevado un tiempo muy reconocible, pero ya se veía que era un equipo que era muy creativo, que era muy ofensivo, que era perfecto para un equipo como el Barcelona, para un equipo grande, porque al final la idea era atacar y dar espectáculo, y de tener jugadores ofensivos. Éramos un equipo que hacíamos muchos goles, pero encajábamos mucho. Yo creo que le faltaba algo de equilibrio a aquel equipo, porque, bueno, Johan entendió que lo suyo era atacar al frente prácticamente casi sin mirar atrás. Y, bueno, yo creo que a ese equipo lo que le faltó posiblemente para no ganar la Liga era un pelín de equilibrio, y luego después lo consiguió. Sobre todo dándole continuidad, no pensando de no ganar la Liga, pues nos cesamos y traemos otra idea. Le dieron la continuidad suficiente y a partir de ahí eligieron bien sobre todo los extranjeros que trajeron de aquella época y, bueno, después ganaban las Ligas. Y luego, pero bueno, luego en el Madrid yo, yo me he adaptado bien, porque al final estás con muy buenos jugadores. Recuerdo también que al final había que hacer, me tocaba hacer mucho trabajo a nivel defensivo, porque teníamos muchos jugadores en ofensivos. Yo recuerdo empezar con Michel, un equipo muy ofensivo. Michel, Halli, jugadores que van más adelante y atrás nos costaba llegar. Pero bueno, bien, bien. Al final yo creo que el futbolista se tiene que adaptar a diferentes situaciones, diferentes estilos, diferentes formas de entender el juego. Y el futbolista, más futbolista mediocampista, tiene que adaptarse. Yo he tenido entrenadores como Cruyff, pero también he tenido entrenadores como Ranieri, Capello, Cooper, que eran totalmente lo diferente. O sea, que es lo que le toca a un jugador que, en mi caso, tiene una carrera tan larga como de 15 años. Yo al final he entendido la profesión y he entendido como que era un colectivo. Yo no, vamos a ver, yo me sentía cómodo, pero entendía que si al final un entrenador me ponía a otro jugador al lado, pues se tenía que jugar. Yo quizás no he sido jugadores tan importantes como Guardiola o como Redondo, que entendían que ellos tenían que jugar solos. Yo me encontraba a gusto jugando solo, pero cuando tenía que jugar con otro compañero, pues no me encontraba a disgusto. Me he adaptado y he entendido la situación que se necesitaba en cada momento y que buscaba a cada entrenador por alguien del colectivo. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, he habido momentos, y en esos momentos en los que jugaba solo me encontraba muy a gusto, pero me ha dado falta también a jugar con dos. Yo he jugado con Cooper, con Ranieri o con Capello, con otro medio centro, como no podía ser de otra forma, haciendo ideas muy italianizadas. Y cuando tenía que jugar solo, pues también me encontraba a gusto. Y posiblemente me he encontrado muy a gusto. En la época de Cruz y Valdano, que tenían similitudes en la forma y en el estilo, y en la época que jugaba con Tava Redondo, que él quería jugar solo, pues en esa época con Valdano, Valdano, muchas situaciones de juego eran similares a las de Johanna. Y en esa situación jugando solo, quizás es de las temporadas que más he rendido. Valdano era un jugador muy grande, porque era capaz con el balón de llegar al área contraria con balón, porque era muy poderoso y sabía elegir los momentos. Y tenía un gran tranco, tenía un gran recorrido. Sí que luego era también un medio centro de posición, porque también le costaba quedarse ahí. Y evidentemente yo no lo era, yo era un jugador más liviano, era un jugador que sí, que yo al final él acaparaba mucho más balón y yo en cambio lo que le intentaba dar era agilidad, que era un poco lo que le daba en el Barcelona cuando jugaba, y lo que le daba un poco en la idea de Guardiola. Mucha agilidad al juego y por eso éramos totalmente diferentes. Hubo una temporada que era Nábala Liga, en el año 94, creo, con Valdano, en la que él iniciaba de inicio en el equipo titular, pero bueno, tuvo problemas, con lesiones, empecé a jugar yo, no se notó nada, incluso los números me daban más como que el equipo funcionaba mejor conmigo. Pero ya te digo que siendo diferentes, para esa forma de jugar nos adaptamos bien porque éramos jugadores inteligentes y que nos adaptamos bien a lo que quería el entrenador. Pero creo que teníamos los dos, siendo condiciones diferentes, bueno, pues entendíamos que según qué situaciones, pues bueno, pues había que buscar lo mejor para el equipo con una posición concreta. Eso sí, yo no podría saltar líneas como Fernando Redondo porque no tenía físico ni la habilidad con el balón ni el poderío que tenía con el balón él. Pero yo posiblemente hubiera evitado la presión pues jugando a uno o dos toques. Entonces, bueno, cada uno hubiera tenido que dentro de ese perfil hubiera podido hacerlo perfectamente. Yo he jugado con medio centros como el Ticón Quiente, y pues por ejemplo con, he jugado, he llegado a jugar con Baraja, he llegado a jugar con Albelda. Según él, posiblemente lo normal cuando juegas con dos medio centros, uno es más defensivo, el otro es más ofensivo, lo que te comentaba de Guillermo Amor, o por ejemplo con Baraja en el Valencia, o con Fainos, que eran jugadores quizás más ofensivos, que podían tener más llegada, y yo siempre guardaba un poco la posición. Entonces, ha sido más de adaptación, más de entender el rol de cada uno, de saber también, de querer y de entender lo que quería cada entrenador, dónde quería presionar, dónde quería esperar, dónde quería buscar la trampa al rival, y esa posición. Los mediocampistas en este caso eran importantes porque eran los primeros posibles, posiblemente que empujaban a los de la banda para salir a presionar, o era importante, porque yo me acuerdo que una época también, en el Real Madrid, jugamos Fernando Hierro y yo de medio centros, y entonces Fernando Hierro marcó muchos goles porque yo me quedaba, él tenía mucha ida y vuelta, era un jugador capaz de llegar de segunda línea, era un jugador que tenía tiro fuera al área, entonces yo recuerdo que fue, incluso llegó a ser Tichichi un año, en el año 93, pero estos días nos da para recordar, y bueno, pues había con jugadores que te equilibrabas muy bien, que te entendías muy bien, y bueno, pues había que amoldarse a lo que buscaba el entrador. Danieli lo que buscaba era mucho hacerse fuerte por dentro, y nosotros lo que buscábamos era totalmente diferente a lo que buscaba Johan Cruyff, que era intentar hacerte fuerte para salir rápido, intentar buscar pases por dentro, intentar buscar al Piojo López y a Adria Nilie, y buscar la verticalidad y el juego de contraataque, con lo que al final el juego era totalmente diferente. el inicio del juego prácticamente era con un balón largo, agrupación en la zona del campo, ganar la segunda jugada partida y poder jugar, y si no, esperar mucho tiempo, esperar al rival y salir rápido a la contra, y bueno, pues, durante aquellos años que al Barça le hizo mucho daño, porque además, bueno, el Barça, que jugaba de esa misma forma, teniendo con la línea muy adelantada, con línea de tres, cuando con De Boer, que era un jugador pues que era muy creativo y que se había sacado muy bien los jugadores de atrás, pero que tenía muchos problemas en velocidad, y recuerdo que aquel año, bueno, aquel año, no, aquella tres o cuatro años de aquel equipo de Ranieri le hizo mucho daño al Barcelona. La verdad es que habíamos combinado, porque luego también me acuerdo que vino un francés, Alain Roach, que ya vino ya de mayor, y era un central maravilloso, que tenía un inicio de balón fenomenal, pero sí que es verdad que se basaba, el juego de Ranieri se basaba en hacerse fuerte e intentar sorprender a la contra, pero luego, yo tengo que sacar, pero al final la gente que, bueno, que entienda a Ranieri como un entrenador defensivo, yo estuve dos años con él y tengo que hablar con él maravillas como entrenador y como persona, porque era un hombre que se hacía respetar, pero era un hombre que se podía hablar muy bien y se podía hablar de fútbol con él, que luego fue capaz de evolucionar y luego fue capaz de, nosotros éramos capaces de, llegamos a meternos en Champions con él y ganar una Copa del Rey del 99 jugando muy bien al fútbol, teniendo lo que había conseguido, que era un equipo muy fuerte y muy duro y muy rocoso a nivel defensivo, pero luego fue capaz de soltarse y de entender que podíamos jugar mejor al fútbol y yo recuerdo que después de dos años terminamos jugando al fútbol de manera fenomenal y sobre todo pues le dieron continuidad, le dieron, le respetaron y hubo un momento en que parecía que lo podían echar, pero luego yo recuerdo que él se recicló y fuimos capaces de dentro de esa estructura compacta a nivel defensivo de soltarse y de jugar muy bien al fútbol jugando con línea de tres, yo recuerdo en la final contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey ganamos tercero jugando muy bien al fútbol con una línea de tres, con cuatro mediocampistas y con tres atacantes pero todo muy bien estructurado con Vendieta en banda izquierda entrando para la mente donde va, o sea decir, nos planteó un partido muy interesante y también viniendo de una trayectoria muy buena y que el equipo tenía consistencia y tenía mucha confianza. Posiblemente a la central del Madrid-Barcelona o a los equipos que quieran jugar de esa forma se les exigirá que tengan las condiciones necesarias o mínimas para poder iniciar un juego desde atrás, el equipo que quiera jugar desde atrás y que quiera mandar en los partidos y que quiera jugar iniciando desde atrás, no puede ser de otra forma teniendo centrales con una mínima capacidad para jugar y en cambio a otros equipos que les toca pelear y trabajar y bueno, no tienen la calidad para iniciar desde atrás pues bueno, tendrán que iniciar de otra forma y tendrán que buscar sus expectativas ofensivas de otra forma. Entonces bueno, sí que es verdad que ha evolucionado mucho, te encuentras con defensores centrales con muy buen pie, con muy buena salida de balón, pero yo es lo que digo siempre, luego a partir de ahí luego los centrales tienen que ser duros, tienen que ser fuertes, tienen que tener juego aéreo, y bueno, ahora se suman muchas cualidades para poder jugar, para tener un central en primera división. Bueno, vamos a ver, aquí hay una cuestión que es un tema también de los arbitrajes, yo creo que los arbitrajes ahora por todo lo que supone tener cámaras, tener un control, tener la salida de los árbitros, los centrales tienen que tener con mucho cuidado con el tema de las entradas, de qué forma entras, en nuestra época hace veintitantos años no era así, había más descontrol por parte de los árbitros, una expulsión en esta época, posiblemente en nuestra época no existía, o sea, que se, había más potestad para poder en un momento determinado funcionar como un juego duro, y ya no te digo nada de los años atrás, entonces ahora el central tiene que ser un jugador muy inteligente en lo táctico, entender lo que toca en cada momento y ahora se exige mucho porque además ahora todo va mucho más rápido, se transita mucho más rápido y el central es un jugador para mí clave en este proceso, es un jugador que es el que tiene que adelantar las líneas, tiene que tener al equipo estrecho, para mí es una función fundamental. Creo que ahora lo que sí que es verdad son las condiciones, creo que nosotros teníamos buenos campos, no nos podemos quejar, pero es que ahora son unas condiciones todo súper profesional, posiblemente la importancia que se le da ahora al futbolista el tema de la nutrición, el tema de la preparación, de la previsión de lesiones, ahora en aquella época era profesional, pero es que ahora está súper profesionalizado, yo creo que nosotros podríamos haber sido mejores futbolistas si hubiéramos jugado con aquello, nosotros, bueno, nos dedicamos 100% al fútbol, pero creo que le podríamos haber sacado mucho más provecho viendo ahora cómo trabaja, a mí que con mi hijo que es futbolista profesional, y bueno, pues él tiene su nutricionista, tiene su su entrador específico que le ayuda con el tema del trabajo, con el tema de la fuerza, entonces, yo creo que he hecho de menos eso, pero lo que es el juego, posiblemente las condiciones, tienen mejores condiciones, eso de hechas de menos, teniendo en cuenta que también nos los podríamos quejar, pero por lo demás, por lo que es el juego, yo creo que no, yo creo que no, ahora hay muchísima exigencia, mucha dificultad por lo que digo, todo ha mejorado, todo ha evolucionado, como no puede ser de otra forma, ahora todo se hace más difícil, los equipos están mejor tratados, son equipos que dejan muy poquitos espacios, que juegan con el detalle y eso hace que se haga todo muy complicado y muy difícil para todos.